Ahí en el medio, entre los dos grandes embalses, por un lado está el del Boconó, en el otro está el del Masparro, y en el centro un gigantesco palmarital, allá en los palmaritales del Boconó y Masparro, estamos construyendo la tremenda Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela. Vamos a darle el pase a los muchachos allá, ¿dónde está el pase? Allá debe estar Keila Escalante, coordinadora del proyecto de infraestructura, Aníbal, el alcalde de Sabaneta, Atilio, el gerente del proyecto. ¡Adelante! Miren qué belleza, miren qué belleza. Vamos a darle un aplauso, miren qué belleza. Ese es un paraíso verdadero. Ahí debería estar el Palacio Miraflores. Señor Presidente. Adelante. Buenas tardes, señor Presidente. Como ya mencionaba, nos encontramos en el sector Quebrada Negra, municipio Domínguez Rodríguez, parroquia... Parroquia Domínguez Rodríguez, municipio Alberto Albero Torrealba. Estoy acompañada por el alcalde de Sabaneta, el señor Aníbal Chávez, y el ingeniero de proyectos del Florentino, el ingeniero Atilio Barrueta. Estamos en la sede donde se construye la próxima Academia de Ciencias Agrícolas, proyecto compuesto por siete módulos, en las cuales tenemos un área administrativa, aulas, laboratorios, dormitorios, salón de usos múltiples, biblioteca, comedor y cúbículos de investigación, aparte de las instalaciones deportivas. Contamos con un área de construcción de 3.820 metros cuadrados. Tenemos alrededor de una construcción tradicional para albergar una capacidad de 500 personas a lo que esté completamente constituida la Academia. Además de esto, poseemos... Además, de los módulos, vamos a contar con la parte administrativa, una capacidad de 33 personas por este, aulas para una capacidad de 286 alumnos, laboratorios, con una capacidad para 120 estudiantes, los cúbículos de investigación personalizados para 24 investigadores, el salón de usos múltiples para una capacidad de 150 personas y cocina comedor para 150 personas también. Adelante, señor presidente. Bueno, muchas gracias, Keila. Mira, estábamos viendo las imágenes de esa maravilla que está allí en Quebrada Negra. Aprovecho para saludar a todos los habitantes de Quebrada Negra y toda esa montaña, donde sé, sé que está respirándose. Allá está el embalse, mira, y los palmaritales. Mira cómo está Quebrada Negra. Mira, dónde estará mi niña, mi ahijada, a ver, de Quebrada Negra. Ahí llegó la revolución. Mira los niños. Esos pueblos estaban abandonados, totalmente abandonados. Quebrada Negra y el municipio Alberto Arbelo Torrealba. Estaban leyendo acá algunas de las características de esa obra, que ya Keila nos explicaba, solo para precisar algunas cosas. Por ejemplo, actualmente el avance está en 60%, Elías, y debe terminarse en septiembre de 2009. En una inversión de 15 millones de bolívares, este año se aprobaron 8.3 millones. A ver, Elías, explícanos. Para dotarla. Si 15 millones es la obra de infraestructura, y los 8 millones son para la puesta en operación de la academia. Bueno, esto va a traer, bueno, la construcción de ella, de las instalaciones, ha generado 120 empleos. Ahora, impulsará la preparación, dice aquí, de científicos, técnicos y profesionales, para las investigaciones agrícolas. Realizará transferencias tecnológicas. Diseñará material de apoyo como revistas, libros y folletos de la rama agrícola y de las tecnologías agropecuarias. Tendrá la capacidad de orientar el accionar agrícola del país, una red de universidades e instituciones de investigaciones agrícolas. Establecerá la conexión y la prosecución de proyectos complementarios. privilegiará el financiamiento de proyectos que impulsen la soberanía alimentaria. Bueno, es un proyecto estratégico y contamos para ello con el apoyo, ya lo dijimos, de los compañeros de China. Buenas tardes, señor presidente. La inversión aquí es de 15 millones de bolívares fuertes. Y tenemos la capacidad, esto era un previo, una finca al porvenir, de 280 hectáreas y a través del INTE rescatamos 72 hectáreas que nos corresponden a lo que corresponde a la Academia de Ciencias Agrícolas. Tenemos de construcción hectáreas y media. Adelante, presidente. Bueno, Atilio, muchas gracias, gerente, Keila, Aníbal y todos los trabajadores que están allí, todas las comunidades de Quebrada Negra y el municipio Alberto Arbelo Torrealba. Ya iré por allá, pronto, más pronto de lo que ustedes puedan imaginarse. Es posible que incluso antes de la inauguración, Elías. Porque esto forma parte de ir a las comunidades campesinas, productores. Esas tierras también estaban ociosas. Eran fincas, pues, que tenían ahí unos señores para pasear. Cuatro vacas, más nada. ¿Eh? Ningún proyecto, Ignacio. ¿Qué país se puede desarrollar así? ¿Eh? Es el capitalismo, incluso feudalismo, ni siquiera capitalismo. Ahora estamos dando un salto del feudalismo al socialismo, pasándole de largo al capitalismo, bueno, que tenemos, estamos rodeados de un modelo capitalista, sin duda. Pero en algunos espacios, aquí, todavía funciona el feudalismo. En China, hace medio siglo, había feudalismo. ¿Eh? Ah, embajador, no estoy exagerando. Recuerdo mis lecturas de Mao Zedong. Cuando triunfó la revolución, China era un país semifeudal. Eso lo escribió así. Tal cual, Venezuela igual, semicolonial. Bueno, aquí éramos una colonia, porque aquí vino el petróleo, y nos convirtió la explotación petrolera en colonia, semifeudal, semicapitalista. Ahora vamos rumbo al socialismo. Socialismo, y no seremos semisocialistas, seremos socialistas. Socialismo integral, pleno, político, social, moral, territorial, económico. El socialismo, pleno. Los cinco ámbitos del socialismo. Bueno, Keila, tenemos que despedirnos, pero les agradecemos mucho a todos, bueno, habernos mostrado esa maravilla, o parte de esa maravilla, que es la Academia de Ciencias Agrícolas. No le hemos puesto nombre. Hay que buscarle un buen nombre. Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela, allá, en el municipio Alberto Arbelo. ¿Por qué no nos muestran, para despedirnos, una de las más bellas imágenes del día de hoy? Allá. Miren, el embalse, ese es el embalse del Boconó. Del Boconó, y está el Masparro al lado. Y lo que yo les dije, miren, en el centro, los palmaritales. Por ahí va a pasar la carretera, que va hacia Boconó. Vámonos, pavoconó, vámonos montaña arriba. De ahí se ve la montaña. Esa es una planicia que está ahí maravillosa, una gran esplanada. Y unos pueblos, más arriba están los límites de Varinas con Trujillo y con Mérida. El pie de monte. Es una zona maravillosa. Dije hace un rato, ahí debería estar Miraflores. Pero como la historia no se puede escribir hacia atrás, está en Caracas. Mira, qué maravilla. Un aplauso, pues, para este proyecto. Academia de Ciencias Agrícolas. Nos despedimos de ustedes, muchachos. Saludos. Espero visitarlos pronto. Por allá por Quebrada Negra y todos esos pueblos. Y más abajo está, bueno, Veguita, el núcleo endógeno, perdón, el centro productivo florentino. Es muy importante la ubicación de nuestra academia. Fíjense ustedes. Aquí está, aquí se ven los dos embalses. Aquí, en el centro, entre ambos, está la academia. Aquí mismo está el centro productivo florentino socialista. Y recordemos, aquí está Boconó. Vamos a conectar Boconó, una carretera por acá. Y aquí estamos ya. Adán está avanzando. El proyecto va a quedar como una autopista, ¿no? Bueno, la carretera desde Boconóito hasta Puerto Nutria. El eje de desarrollo aquí. Todo este eje. La academia va a tener influencia sobre todo este proyecto. Bueno, y el de acá del Santo Domingo. El sistema de riego del Santo Domingo que está por acá. Y el proyecto hasta el río Apure. Es muy importante la ubicación de nuestra academia de ciencias agrícolas que avanza con todo éxito.